Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Alguien decía, por ahí, de que medir la cabeza era una buena forma de saber cuán inteligente era la persona. Yo creo que eso no es verdad. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Definitivamente medir la cabeza con una cinta porque uno sea cabezón no significa que uno sabe mucho. Entonces, quiero hablarles hoy de algo que sí mide. Esto sirve para medir tu inteligencia al comer. Les quiero hablar específicamente del tema de cómo es que la barriga o lo que allá en México llaman la panza, te dice cuán inteligente tú eres a la hora de comer. Por ejemplo, esto es un tipo de afiche que yo utilizo cuando estoy dando seminarios, charlas y demás y aquí verán ustedes una foto así impresionante de 3 panzas o 3 barrigas muy prominentes, ¿no? La barriga, la panza significa que realmente el hígado está graso. Para usted saber si su hígado está graso, usted no tiene que ir al médico, no tiene que gastar en exámenes ni en diagnóstico. Usted lo sabe midiendo la barriga. Quiere eso decir que cuando una persona tiene una barriga prominente, una panza prominente, lo que eso significa es que el hígado está graso, porque la secuencia es que cuando hay un exceso de alimentos enemigos, que es lo que llamamos alimentos tipo E, que en el libro de Diabetes se llaman alimentos enemigos, pero en el libro de El Poder del Metabolismo se llaman alimentos que engordan, la E de que engordan, pero en el libro de Diabetes le llamamos también enemigos. Ese tipo de alimento crea un exceso de glucosa, porque se convierten en el azúcar de la sangre y cuando hay un exceso de glucosa, su páncreas va a producir un exceso de insulina, eso crea resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, el exceso de insulina que su cuerpo produce cuando usted consume demasiados alimentos tipo E, que son los alimentos que engordan o que son los enemigos del control de la diabetes, ese tipo de alimento es lo que crea, el exceso de eso es lo que crea esa barriga o panza. Entonces a la hora de usted saber cuán inteligente es una persona en cuanto a lo que come, pues realmente la cinta si le dice. Fíjense, yo no creo para nada en pesar un cuerpo, o sea pesarse en una báscula no le ayuda mucho, pero déjeme decirle, la ropa no miente, tampoco perdona, quiere decir que si usted quiere ver si está teniendo progreso o no y si realmente usted está recuperando su metabolismo, lo mejor es adquirir una cinta, una cinta, usted se mire su cintura y usted sabe si está progresando o no. Si usted está reduciendo la cintura, se está reduciendo el hígado graso, se está reduciendo la resistencia a la insulina y usted está mejorando el metabolismo. Si esa barriga o panza continúa creciendo, pues ya usted sabe que va en la dirección correcta, incorrecta. Así que básicamente con esto se resuelve, hay que medir la inteligencia suya a la hora de comer y eso lo invitamos y se lo invitamos y se lo decimos porque la verdad siempre triunfa.